Hola queridos amigos, voy a hacer una pequeña prueba de sonido, porque hoy voy a estar transmitiendo alrededor de las 7 de la tarde. Así que saludos cordiales a todos los amigos que van a ver esta humilde transmisión y saludar a todos los papás ayer en su día. Espero que hayan disfrutado en familia, una jornada agradable. Soy José Alfredo Susteclado, te comento que amenizo todos los eventos familiares, bailables, ya que estamos más liberados de la pandemia, gracias a Dios, podemos disfrutar de muchos eventos. Voy a hacer una pequeña prueba de sonido, ¿no es cierto? Y eso, si les gustan mis canciones, las pueden compartir. Y buscadme en todas las redes sociales, ya esta semana voy a estar lanzando un tremendo video a nivel nacional bajo un sello doble de récord. Me llegó un pequeño comentario, voy a acercarme a leerlo. Para mi amiga Delfina Fernández, saludos cordiales, muchas bendiciones. Voy a hacer una pequeña prueba de sonido, esto suena y dice así, algo diferente. watts d'albo Todo Bien Cuánto daño me han hecho, todos mis sueños me hebro, cuánto daño me han hecho, con cariño no hubo. Cuánto daño me han hecho, por el amor termina uno no me ha dejado, y ahora vuelven llorando, ahí suá reads me perdonar, quitando mi forma trepando lo que quiero. Esa malvada que sufre, que sufre, que sufre, que esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que paga el daño que me causó Cumbia Pero con rico y sabor Ya no me importa tu desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada que sufre, que sufre, que esa malvada Que llore, que llore, que esa malvada Que paga el daño que me causó Que llore, que llore, que esa malvada Que sufre, que sufre, que esa malvada Que llore, que llore, que esa malvada Que paga el daño que me causó Y nos vamos Cumbia con sabor Algo para más ratos a las 7 de la tarde estaré transmitiendo en vivo Solamente una pequeña prueba de sonido Saludos cordiales, muchas bendiciones Nos vemos más ratito Soy José Alfredo Sustegado No te olvides que me hizo todo tipo de eventos familiares Casamiento, bautizos, etcétera Cuento con amplificación y iluminación Mi traslado también Y 30 años de trayectoria Nos vemos Gracias por ver el video